en alimentos, combustible y material estratégico. Quiero también hacer la salvedad muy importante del trabajo que están haciendo nuestros compañeros del SAIME, que diariamente están pasando por acá, por este puesto fronterizo, entre 300 y 400 personas de ambos lados. Ellos chequean constantemente las 24 horas, chequean pasaporte, chequean si hay algún indocumentado y proceden con el articulado respectivo de acuerdo a la ley de nuestras fronteras en este caso. También tenemos dentro de las tres áreas de defensa integral, que son la área de defensa integral Guayú, la área de defensa integral Yucpa y la área de defensa integral Añú, están tres generales activados en este momento, las 24 horas, para proteger a toda la población venezolana y erradicar, en este caso, el contrabando de extracción. Adelante, señor vicepresidente. Sí, muchas gracias, general. Estábamos haciendo la reflexión. ¿En qué país del mundo, qué gobierno del mundo, un viernes, a las 10 y 25 de la noche, bueno, hace un contacto para que su pueblo vea en vivo y en directo cómo está trabajando para proteger, bueno, el acceso a los bienes, los productos que se producen o que se importan en su economía. A esta hora, no vamos a generalizar, pero seguramente muchos jefes militares de otros países, muchos ministros, vicepresidentes, presidentes de otros países estarán haciendo alguna...